¿Cuál es el valor de esta expresión? Entonces partamos primero por los paréntesis, eso es lo primero que debemos resolver En este caso solamente hay uno, así que lo vamos a resolver 2 más 2, ¿cierto? 2 menos 2 sería 0, aquí hay una multiplicación Dividido en 2, menos 2 por 2 Entonces, ya que resolvimos los paréntesis, ahora comenzamos a resolver la multiplicación y la división Entonces, ese 2 lo dejamos ahí tal cual ¿Cierto? Observamos que acá tenemos una multiplicación y luego una división Cuando tenemos multiplicaciones y divisiones juntas Siempre se tiene que partir resolviendo de izquierda a derecha Siempre es así, entonces 2 por 0 sería 0 y 0 dividido 2 sería 0 Y resolvemos también esta multiplicación que está acá, 2 por 2 es 4 Entonces ahora resolvimos todas las divisiones y multiplicaciones Y ahora finalmente sumamos y restamos lo que tenemos acá 2 más 0 sería 2 y menos 4 sería menos 2 Respuesta correcta, alternativa B